La declaración de amor del notero de intrusos a Sofía Jujuy Jiménez, se la revancó el fin de semana Sofía Jujuy. Jiménez fue sorprendida en el escenario al finalizar la obra que protagoniza, junto Pedro Alfonso y Paula Chávez. Locos por Luisa, que ya es un boom en Villa Carlos Paz. El notero de intrusos Gonzalo Vázquez, con la complicidad de Rial y Pedro Alfonso, preparó un tema de Chayán Lo Dejaría Todo, dirigido por el marido de Paula y musicalizado por las guitarras de Tomás Fonzi. La sorpresa, Gonza subió al escenario y le cantó en vivo a Jujuy. Las repercusiones con la gente y los fans en las redes sociales no demoraron, así como el recuerdo de Lincio, muy parecido, de la historia de amor de Pedro y Paula en el escenario. En un ramo de flores, Jujuy, le agradeció al joven el gesto y se mostró emocionada, no puedo más de lo sorprendida, del amor. No puedo creer lo que hizo Gonza, reconoció. Luego, la actriz compartió el video en redes y remató, se la revancó. Habrá romance real.